Hice la licenciatura de la Universidad de Chile de Artes Visuales, mención pintura y le doy el título de pintura de pintora. Bueno, yo siempre, para mí el dibujo ha sido como una constante desde todo mi vida. Siempre he tenido como un estilo que me ha gustado dibujar. Incluso cuando entré a Chile me interesaba estudiar dibujo, pero me decían que en realidad el dibujo estaba en todas las especialidades, o sea, durante toda la carrera había que hacer dibujo. Fue la especialidad que fuera la que eligieron después. Y que lo que era como en relación al dibujo era el grabado. Pero el grabado es como otra historia, usted sabe de grabado, ¿no? Las leencias para hacer. Entonces, ahí elegí la pintura, pero el dibujo igual para mí es bien importante. Bueno, aquí les voy a poner un PowerPoint, les voy a explicar más o menos, les voy a mostrar un poco mi obra. Ahí van a poder ir guiando un poco... Bueno, ahí estoy yo. Aquí, bueno, puse algunas pinturas como referencia. Mis compañeros de la escuela siempre un poco me criticaban de que mi pintura era muy gráfica. Me decían que me faltaba como lo pictórico, que era la mancha. Siempre he tendido, siempre como a delinear mucho colores planos a veces. Entonces, siempre me decían que eso era muy gráfico, que tenía más que ver con los cómics y con la pintura. ¿Ya? Bueno, ahí hay buenas pinturas. Se fijan siempre en los delineados. Tienen, en realidad, una línea más de los cómics, ¿no? Bueno, constantemente dibujado conmigo, dibujo conmigo desde el colegio. Siempre ha sido algo como que nace casi como espontaneamente. Bueno, aquí vienen algunos dibujos. Es como una línea un poco cronológica de dibujos más antiguos. Se fijan esto del 93. Y un poco... Bueno, son copias de obras clásicas. Diciendo materiales, trabajo con tinta, grafito, témpera, lámice plumilla, lámice de color, lámice pasta. Siempre vienen como experimentando con distintos medios. Sí, me ha gustado más el dibujo a mano que el digital, en todo caso. Encuentro que hay un mayor contacto con la obra, más sensibilidad en ese sentido. Bueno, esto es el dibujo un poco más de mis pinturas también. ¿Ya? Se entrecruzan. Mis propuestas pictóricas con la gráfica, se entrecruzan muchas veces. Y ya otras veces, acá no me vuelo una u otra. Se mantienen también como por separados, pero igual van de la mano. ¿Se fijan? Dibujos lineales, atmosféricos, algunos... Algunos más abstractos, otros más figurativos. Siempre como investigando. Siempre como manteniendo la investigación. No como predeterminarme como en un estilo, sino que siempre buscando nuevas formas de reproducción del dibujo. Bueno, ahí ven un poquito de dibujos. Eso lo mando. Yo lo tengo que escuchar. ¿Para qué vienen los cómics? Yo participé en un colectivo durante nueve años, en un circuito de artes visuales, diseñadores, poesía, moda, trabajo social... Varias cosas que se aunaban en la obra, en el trabajo del colectivo. Ahí hay un circuito. Y en ese circuito yo me contacté con poetas. Entonces, se me ocurrió hacer un proyecto, este, Poenix, ya en 2006, que es de poemas contemporáneos en cómics. No sé, elegí siete poetas contemporáneos, chilenos, y los llevé a cómics. La idea es que cada cómics tuvieron un estilo distinto de dibujo. Te digo, yo soy como bien clínica, como que trabajo distinto de estilo. Entonces, la idea es que cada poema tuvieron un estilo distinto. Y fue el fondo del libro. Ya me he nacido con el fondo del libro. Y en 2006 lo realizo. Y en 2008 realizo este otro, que es para niños, es por más de Tito. Y con mi hijita, con mi hijita, con mi hijita, con mi hijita. Es un cómic actual que realicé ahora. La última producción que estaba haciendo. Y, bueno, pasando un poco rápido. Poemas Repito les cuento un poco también. En el fondo del libro, que tenía como un enfoque más social. Es el libro, es el libro que es este. En colores, o sea, Poenix es este. Poenix es este, en blanco y negro, formato con los más grandes. Y por más repito, es que es más chiquitito, pero en colores. Y la idea era que fuera entregado gratuitamente a niños de La Pintana, San Ramón, Logrado y Quinta Normal. Entonces, eran cuatro eventos. En cada evento se invitó a los niños y se les llegó a la que los invitó y estaban felices. Porque la idea era como el enfoque social de que una producción, una obra visual y literaria también. Puede llegar a niños que no había casas en las que muchas veces no hay libros. A veces, a lo mejor ustedes estudian, a lo mejor han decidido un poco en contacto con material visual. Para mí, por lo menos, fue súper importante cuando era chica. Mi mamá trabajaba en editorial, entonces, siempre tenía material para mirar. Y para mí era súper importante. Cuando los niños eran como más sensibles, se fijan más los detalles. También era muy importante el formato visual de ese material. Entonces, me da pena pensar que hay muchos niños que apenas tienen el diario en su casa, imagino. que hay libros en esas casas a veces. Y entonces, como entregar... Si están llevando para que ellos pudieran tener. Y porque la televisión, por ejemplo, igual está la tele, pero la tele es como un poco rápida. Entonces, es más efímero el contacto que podéis tener con el dibujo, con la imagen. En cambio, en un libro lo podéis mirar, observar...